Y estamos aquí de regreso, muchachos. Oye, esta jornada, Ana, de Champions, la disfruté y todo, pero al final de cuentas, pasaron los mejores equipos y cuando tienes al Mesías, ¿qué mejor? No, 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 no diría que pasaron. Obviamente sí pasaron los mejores, pero no puedes decir que lo de al Ajax fue una sorpresa. Nos va a hacer falta Cristiano Ronaldo. No existe Messi sin Cristiano Ronaldo. Tampoco mi ningún es al mejor jugador de los últimos 10 años, que es Messi. Bueno, pero si hablamos de los últimos 10 años en la Champions, es Cristiano Ronaldo. Ay, por favor, ¿tú quieres debatir conmigo? Pues, señor, vámonos al gran debate. Vámonos para allá. ¿Cómo que discutir con mi papi Ríos? O sea, que va regresando después del inseño ahí de Notre Dame y me vienes a discutir a mí. Mira, mira, yo ando media dormida, pero para algo estoy muy despierta y es para decirte, ahorita justamente mencionaste la última década y la última década, ¿quién la ha definido en la Champions League? El señor Champions League, Cristiano Ronaldo. 125 goles sin contando. El que llegaba a las finales y las ganaba. Por favor, si el Barcelona se había quedado en el camino los últimos tres años, no existe Messi sin Cristiano, ni Cristiano sin Messi. Aparte de que Cristiano es un hombre atrevido. Se fue del Maniú al Real Madrid, al Real Madrid, a la Juventus. Está bien, está bien. Necesitamos a Cristiano. Ahí están los aplausos de la audiencia. Oprah está en primera fila. Gracias, Oprah. Oprah está ahí en primera fila. Gracias, Oprah. Para tú. Bueno, muchachos, pongan atención, porque Messi, sí, un señor gol, un hombre que le ha dado todo al mundo del fútbol, uno que ha ganado balones de oro, ha ganado absolutamente todo, bueno, menos con la selección argentina, pero estamos hablando de las Champions. Y en las Champions, esto tiene un cariño especial, porque Messi ha dado el todo por el todo siempre y ha puesto al Barcelona muy en alto. Eso sí, la final soñadera contra Cristiano, pero no está. Ahora disfrutemos al mejor, que es Leo Messi, que seguro ya denle el balón de oro y el de best de la FIFA a Messi. Vamos a esperar, vamos a esperar a la Copa América para ver si quedamos. Bye, Oprah. Oprah. Bye, Oprah. Bye, Oprah. Ahora, señores, por favor, yo creo que la verdad que estuvo bueno nuestro debate, papirín, ya teníamos bastante tiempo. Y eso que traes jet lag, si no trajeras jet lag. Ya te mando media dormida, pero por favor. ¿Les gustó para audiencia? ¿Les gustó? ¡Órale! ¡Está, hey! ¡Standing ovation! ¡Standing ovation! ¡Standing ovation, por favor! Es un loop, es un loop que nunca termina. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Justible! ¡Susan de Murtañe! ¡Schale! ¡Suscríbete a nuestro canal!